This is the remix. Desde que te vi, mujer, tu cuerpo me está tentando. Oye, desde acá vamos a hablar, la provocando. Doble un. Desde que te vi, mujer, sabes lo que hay, tu cuerpo me está tentando. Tú sabes cómo es ella. Me está provocando. Me está dando el rom-com. Salva aquí, salva aquí. Vete, se mueve, se mueve, y se ven de aquí. Llegaron los refuerzos. Estamos bailando en el club con una nota salvaje. Y un salvaje. Se ven de viaje. Señorita, con este rey en viaje. Bueno. ¿Dónde me dices qué hacemos? Si quieres, nos ganasemos. Entendemos, pontece en mi viaje y volvemos. Empecemos, juguemos, lleguemos a los extremos. Si los dos lo queremos, besemos y ni lo pensemos. Que así hay chiquita. Los demás fluyen, las que murmullen, para los dos se zampullen. Huyen. Liburón, tobreo, como el flow lo destruyen. La que más huye, estamos cantando que la huye. Salva aquí. Salva aquí. Salva aquí. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, y se ven de aquí. Salva 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 aquí. ¡Ey! ¡Ey! Ella fue, la que me puso el pie. La mire, le pago un trago y me la gané. Cuando baila su piel, el color café. Ella nebolea, cuando que le dé. Cuando va de destina, así sale por el fin. En la espalda está todo un delfín. Sin colores que le gusta el boquín. La dictata de su ring. El chula es mi modelo de masa. Desde que te vi, mujer. Tu cuerpo me está dejando. Me estás provocando. Me estás provocando. Desde que te vi, mujer. Tu cuerpo me está dejando. Me estás provocando. Con una nota salvaje. Se mueve, se mueve, se mueve y se ve en un viaje. Se ando bailando en el club con una nota salvaje. Bien salvaje, bien salvaje. La gente entera, ¿verdad? Ese es ella. Escuchate esto. Es necesario que entiendan de dónde somos. De dónde venimos. A dónde vamos. Controlamos el género porque definitivamente somos extraterrestres. Que el nombre de Goreham. asmamos. Oye, tú no aprendes. W Quirecord. Ya de una tantazo aprende el burro